Hola cocineros, imagínense que en mi curso de cocina yo me agarré unos orillos de un pan, hicimos unos crotones y hay que quitarle los orillos, yo los agarré y dije yo tengo que hacer algo con eso y estoy alistando ahí la vainilla, azúcar y mire ahí están las tiritas de pan y vamos a licuar todo, le agrego leche, tengo que tener lista una leche para que al licuarla el pan se desate y quede como una masita para poderla llevar al baño María que delicia, yo no pensé, mire dicen que los panaderos aprovechan todos esos retazos y nos hacen tortas de pan y nosotros eso sí que vamos corriendo a la panadería a comprar esas tortitas más leche, le agregué y la vainilla porque vi canela, porque vi que estaba muy seca y ya por último ya viene la leche condensada que eso es mágico, la leche condensada es súper mágica para los postres tiene buen dulce, es súper especial y bueno ahí váyale echando más leche, va calculando, va mirando que esta la mezcla no le quede tan aguada le quede apenas suficiente para que la podamos llevar al baño María aparte hice un caramelo, es agregar dos cucharadas de azúcar y tenerlas con agüita, poquita agüita y dejarlas quemar y ya la unté al horno mágico, oiga ese horno mágico era de mi mamá en la época que ellos no tenían horno, nada el huevito que no puede faltar y ya, ya queda lista ahí de sabor exquisito exquisito, exquisito, no, siempre les digo que una cosa es ver y otra cosa es acá contarles y otra cosa es haber probado esas recetas ese es el espesor perfecto, mira ahí lo estoy mostrando el espesor perfecto es ese y ya lo vamos a rociar dentro del horno lo llevamos al baño María oiga cuando ya lo tenía en la olla para el baño María se me olvidó agregarle las uvas pasas este es un pudín digámoslo que pudín, yo lo llamo flan de pan y vainilla caramelizado se me olvidó agregarle las uvas pasas para que quede de navidad y bueno me tocó destapar la olla luego y agregarle las uvas pasas siempre hay que colocar una olla más grande obvio para que quepa la olla donde vamos a agregar el el flan y mire me acordé de las uvas y me tocó agregarselas ahí y ya, ¿cuánto tiempo lo dejé? póngale como una hora lo dejé más o menos o de pronto un poco menos y mire ya lo estoy desemplatando ya lo estoy sacando del horno venga les cuento rapidito ese horno mágico ese horno mágico mi mamá lo tenía en la finca en el campo y hacer una torta en ese horno mágico era una completa fiesta y ese horno mágico tiene un recuerdo no es tan bueno el recuerdo después se los cuento después lo cuento si no ahora me pongo a llorar mejor miremos ese desemplatado ay no, qué cosa más sabrosa cocineros háganlo, háganlo es bien económico es bien económico porque sale abundante y usted lo sirve en navidad postre de navidad en la cena de navidad año nuevo eso no le va a dar un brinco es una sabrosura cocineros háganlo, prepárenlo saboreenlo sean felices los seres humanos nos reunimos alrededor de una buena comida como este flan de pan y vainilla caramelizado y ya está en la cena de navidad